Reservación, boleto, pasaporte, ¿dónde los dejé? Corriendo al aeropuerto, mi maleta, ¿dónde estás? Corriendo al aeropuerto, van llegando poco a poco los demás La despedida entre sonrisas, vamos a bordar, casi a despegar Tour empezó en París y Románta Lucía y en Costa del Sol Donde yo me enamoré Tú del planeta entero, como un pueblo unido por la amistad Donde yo me enamoré, me enamoré Cansado de sacar fotografías, vuelta al hotel No cierra mi maleta, ya no cabe su venir Al aeropuerto me regreso, todo voy a extrañar La despedida es con tristeza, vamos a bordar, casi a despegar Tour empezó en París y Románta Lucía y en Costa del Sol Donde yo me enamoré Tú del planeta entero, como un pueblo unido por la amistad Donde yo me enamoré Tú empezó en París y Románta Lucía y en Costa del Sol Donde yo me enamoré Tú del planeta entero, como un pueblo unido por la amistad Donde yo me enamoré Me enamoré Donde yo me enamoré Tú del planeta entero, como un pueblo unido por la amistad Donde yo me enamoré Tú del planeta entero, como un pueblo unido por la amistad